La última vez que te vi Me dijiste que era para siempre Y ahora estoy aquí Y no como tú, solo me mienten Porque sé que tenés otra Y tú ya no piensas en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí amor, junto a nos veníamos Porque sé que tienes otro Y tú ya no piensas en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí amor, junto a nos veníamos Todavía uso el usarlo y el putón que le regalé Aún me queda una razón pa' volverla a ver Ese amor que caro me salió Lo quiero volver a tener porque Me gusta como que lo muerto, como que la cama tú siempre la aguantas No se merece comer tu cuenta porque tú eres la que resalta Dime cómo es, si tú era mi Lucifer Recuerdo el vestido rojo que te hacía lucir también Me decía baby, pónmelo Me decía baby, pónmelo Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no la repetimos Porque nos dividimos Así que baby, dímelo Me le llamo pa' ponértelo Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no la repetimos Porque sé que tienes otro Que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí amor, junto a nos veníamos Porque sé que tienes otro Que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí amor, junto a nos veníamos En la cama tú eras mi diablo Marcabas tus uñas en mi espalda Mi mente mucho, recuerdo guardarme Lo con hoy de la muerte, hermano, nadie se salva Mi novita, aunque te insista Sé que no me necesita Me dijiste que pa' la mano estaba lista Y una semana después una foto con Helenita Voy a cantarte 9-11 como sech Cuéntale a tus amigas que ahora soy tu ex Que me cortaste y me dejaste pa' después Lo vi a él con el buzo que es que te regalé Oh, dale llama pa' ponértelo Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no lo repetimos, mami, nos dividimos Porque sé que tienes otro Que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí amor, junto a nos veníamos Porque sé que tienes otro Que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí amor, junto a nos veníamos Que hay, ah Que hay un flex FMK FMK, big one The big one The big one The big one Dardum en tus oídos Dardum en tus oídos Dardum en tus oídos Dardum en tus oídos